Bueno amigos, aquí estamos de nuevo en Hacienda San Jorge, aquí estamos viendo el proceso de ordeño en Hacienda. Aquí están los muchachos ya poniendo listas las máquinas. Hacienda San Jorge, aquí estamos viendo el proceso de ordeño en Hacienda San Jorge, aquí estamos viendo el proceso de ordeño en Hacienda San Jorge, aquí estamos viendo el proceso de ordeño en Hacienda San Jorge, aquí estamos viendo el proceso de ordeño en Hacienda San Jorge, aquí estamos viendo el proceso de ordeño en Hacienda San Jorge, aquí estamos viendo el proceso de ordeño en Hacienda San Jorge, aquí estamos viendo el proceso de ordeño en Hacienda San Jorge, aquí estamos viendo el proceso de ordeño en Hacienda San Jorge, aquí estamos viendo el proceso de ordeño en Hacienda San Jorge, aquí estamos viendo el proceso de ordeño en Hacienda San Jorge, aquí estamos viendo el proceso de ordeño en Hacienda San Jorge, aquí estamos viendo el proceso de ordeño en Hacienda San Jorge, aquí estamos viendo el proceso de ordeño en Hacienda San Jorge, aquí estamos viendo el proceso de ordeño ¡Gracias! 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 Está bien, ¿eh? ¿Cómo funciona aquí? ¿Se hiera aquí el filtro? Y después pasa ahí al estanque, después pasa al grande, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso? Explícame un poquito para aquí, para el público, ¿cómo funciona el proceso acá de ordeño? ¿Cómo funciona acá? Sí, ¿cómo funciona? ¿Pasa de la ubre a dónde pasa después? El que quieces es el pesado de leche, ¿verdad? Supuestamente da la calidad de cuántas libras da. Ah, la calidad de la leche, ¿verdad? Ajá, aquí pasa para el chico. Y aquí la bombita esta la dispara para el estanque. Para el estanque. Y aquí la bombita, ¿verdad? ¿Qué pasa? La bombita está aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!